Y acá estamos mateando un poquito con Cristian Ledesma, que este año se están cumpliendo 25 años desde tu debut. ¡Wow! Apenas 25 años. Bueno, acá tomando un matecito CBC, rico, para lo frejito que está. Así que, bueno, aprovechamos y vinimos acá arriba del hotel a ver todo esto. ¿Cuánto ha corrido, no? 25 años, Cristian. Un montón. ¿Tomás conciencia de lo que es? ¿Por qué me hace montoncito? Bueno, porque es mi gesto. Un montón. Son un montón de años. No, porque de repente te encuentro en la pista y estás corriendo hasta con hijos de pilotos que vos también te tocó competir. Con nietos. Con nietos. Me tocó correr con las tres generaciones, entonces sí, con los padres, con los abuelos, digamos, con los padres y con los nietos. Esperemos que no con los nietos porque ahí estoy al horno. O no, porque se nota que tenés un nivel competitivo y estás a la altura. No, todavía no estamos del todo bien, pero estamos intentando poder recuperar el nivel. Sí, me siento bien, hago todo lo que tengo que hacer para poder estar competitivo. Cuando tengamos el auto seguramente vamos a estar adelante nuevamente. ¿Cómo hacés para mantener el nivel? Porque más allá del auto que va fallando, que puede pasar fecha a fecha, pero vos físicamente, ¿cuál es la motivación que vas teniendo para estar en un nivel competitivo? Entreno todos los días con mi profesor, con Leo Conde, y bueno, también con mi señora que está todos los días motivándose. Yo sé que ella también está entrenando a un montón de chicos en el karting y demás. Hago paréntesis y te vamos a felicitar por la victoria de tu hijo. Ah, bueno, gracias. Sí, linda victoria de cosas. Bueno, también él es discípulo de, digamos, de ellos dos, de los profesores, de Leo Conde y mi señora Jackie. Y bueno, entreno fuerte todos los días. Hay días que no tan fuerte, pero entreno todos los días que estoy en Mar del Plata. Tengo una vida bastante normal, bastante estándar, a las 9 y media de la noche, 8 y media, 9, en invierno a las 9, como más tarde estoy acostado. Como bastante sano. No me privo de nada, la realidad es que no me privo de nada, pero tengo una vida bastante ordenada y eso me ayuda mucho. Totalmente. Al tener hijos deportistas, bueno, acabas de nombrar, recién tenés uno que justamente está en karting. ¿Qué consejos le das? Inclusive a los dos, ¿no es cierto? Antes de salir a la cancha o a salir a la pista. No le doy mucho. O sea, simplemente le hago... Deportivos ninguno, los dos juegan al básquet, Franco juega al básquet y corren karting, y Luca juega al básquet, con mucho profesionalismo los dos. Ellos vivieron, nacieron con una exigencia, viendo una exigencia mía siempre a tope del nivel. Entonces ellos como que copiaron eso y se exigen... O sea, lo tienen naturalizado. Tienen naturalizado. Mi señora, que es ultramente exigente para todo. Así que, bueno, no sé si está bueno o está malo, pero somos bastante ordenados y muy exigentes. Yo soy muy exigente conmigo mismo. A veces me cuesta por ahí no ser tan exigente con ellos, pero en el fondo sé que con el tiempo me lo agradecerán. Y sí, porque ya lo están inculcando de parte de la familia, lo dijiste vos, de parte de tu mujer y de parte tuya. Hoy la vida que vivimos hay que hacer deporte. Ellos tienen la suerte de poder ir a un colegio que es bastante deportista, muy deportista. Hacen deporte muy chiquito, lo tienen incorporado, les gusta mucho. Franco empezó la facultad a estudiar Educación Física, así que está también dentro del ramo y eso está muy bueno. Ya que no le hablás tanto a tus hijos o no le querés dar consejos a tus hijos, sí queremos que nos digas para ir cerrando esta nota, ¿qué le dirías a estos jóvenes pilotos para motivarlos y para que sigan sumando a la categoría? Lo que yo siempre digo es que nunca hay que abandonar los sueños. A veces hay cosas que, si eso dice que los imposibles no existen, no es que no es así, pero siempre hay que ir por lo que uno pretende, siempre dentro de los parámetros lógicos. No hay que abandonar los sueños, mantener el respeto y mantener una línea. A veces cuando uno quiere llegar a un lado, hay dos caminos por hacerlo, el que yo siempre digo, el cortar por derecho y llegar rompiendo todo en el medio o ir esquivando los obstáculos. El más largo es el que a la larga te rinde más frutos. Cristian Ledesma, gracias. Vamos con ustedes, chicos.